Counters en Clash Royale Número 1. Torre Infernal Una carta tan utilizada en mazos Lockbait, una carta que desespera a muchos. Los counters direct son tropas de más de 3, con puntos de vida suficientes para llegar a la Torre Infernal sin que los elimine la Torre de las Princesas. Cartas como Barril de Esqueletos, Bárbaros, Horda de Esbirros o Excavadora de Duendes, y hechizos que provoquen una gran cantidad de daño como el misil, rayo o terremoto. Todos los que tienen Torre Infernal siempre tienen cartas para distraer, mientras la Torre los elimina. Cartas como Los Espíritus, Duendes o Valkiria. Un excelente counter sería poner tu tanque o cartas de alto daño y vida de un lado, y una carta que le abra paso desde atrás para que al llegar al puente pongas otra carta de buen daño del otro lado del puente, y así no pueda defender los dos lados. ¿Y tú, cómo le haces counter a la Torre Infernal?